Invitado de lujo el señor Alejandro Cardona, economista, especialista en el tema de la bolsa de valores. Porque hoy me preguntaba Alejandro con las muy buenas noches, ¿cómo pudiera afectar esta noticia y esta votación tan adversa para Teresa May el tema de la bolsa de valores? ¿Cómo cerraron las bolsas hoy? Las bolsas cerraron al alza. Ayer y hoy han sido unos días impresionantes en el mercado de valores con muchos rendimientos. Tenemos testimonios de muchas personas que están teniendo rentabilidades inusuales en el alza del mercado. Me decía que te ha ido muy bien a ti y a tus alumnos. Sí, esta ha sido una semana increíble. Bueno, entonces, lo que son malas noticias para uno, como todo en la economía, son buenas para otro. ¿Pareciera que a nadie le importa entonces el tema de la Unión Europea o sobre todo el tema de Gran Bretaña? ¿O no es así la interpretación? Bueno, es algo, una respuesta que el mercado ya estaba esperando y por eso fue la reacción. Acciones como Amazon, como Facebook, que hoy tuvieron un desempeño impresionante en los mercados americanos. Nada diferente a la primera, hace dos años que se dio también lo del Brexit. El mercado subió 11 dólares en tres días debido a la falsa expectativa que se tenía. Claro, y lo habías pronosticado en tu programa de Creando Riqueza aquí en México. Sí, todas estas proyecciones las hemos hecho en el programa de seminario Creando Riqueza aquí en la México. En programas como el de entrevistas con Jaime Bailey, aquí en los noticieros, gracias a Dios. Bueno, hablando de oportunidades, porque todo esto presenta oportunidades. Empieza el nuevo año y esta es la oportunidad para que usted vaya al primer seminario del año en el sur de la Florida, pendiente Houston. Tengo noticias para ustedes más adelante. Pero el primer seminario lo vas a realizar aquí en la ciudad de Miami. Sí, señores. Este fin de semana, el 19 y 20 de enero, es un seminario sobrenatural donde le enseñamos a las personas a manejar su dinero, a invertir. Y a que vean eso que los inversionistas sofisticados ven. ¿Lo harás en persona o también a través de la Internet? También lo pueden ver online en la página web seminario creandoriqueza.com. Va a estar toda la información, sí, señor. Desde el año anterior, nos habían hecho muchas preguntas, como el programa y el noticiero sale a nivel nacional y en Puerto Rico. ¿Cuándo viene Alejandro Cardona a Houston? 19 y 20 en Miami. Pero Houston, esta noticia es para ustedes, todo el área de Texas. ¿Cuándo estarás y dónde? Va a ser en febrero 9 y 10 en el Hotel Hyatt, en la página web seminario creandoriqueza.com. Está toda la información o en los teléfonos que salen en pantalla también. 9 y 10 de febrero en Houston. Por primera vez. Por primera vez. Felicidades, ya lo saben. El teléfono en pantalla, 855-289-6285, seminario creandoriqueza.com. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, estimado. Buenas noches y muchos éxitos. Seguimos.